En la cárcel, modelo de Barranquilla y 968 privados de la libertad, el centro penitenciario tiene un hacinamiento del 52%. La personería de Barranquilla hace acompañamiento a los reclusos positivos. La administración distrital por su parte adelanta acciones para evitar que se siga propagando el virus. Dentro de las acciones de prevención que realizamos junto a la Secretaría de Salud en las diferentes cárceles de Barranquilla, realizamos muestras y búsquedas activas de los reclusos asintomáticos. De los primeros 95 casos positivos en la cárcel, modelo 18 son funcionarios del INPEC. 15 dieron negativo a la segunda prueba.